Fíjense ustedes que es impresionante cómo la dictadura sandinista en Nicaragua nos roba a los nicaragüenses a través del combustible. Y digo nos roba porque con las remesas que yo mando, a ver, primero que nos roba, no. Es que hay gente que dice, yo soy nicaragüense y no me afecta porque yo no mando remesas y nada tengo que ver con eso, pero yo sí mando remesas y esas remesas sirven para echar combustible. Es impresionante cómo nos roban a los nicaragüenses. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que en el año 2022 hubo un alza en el petróleo que sobrepasó a unos 100 y un poquito más de 100 dólares el barril? Entonces la dictadura se inventó hacer un préstamo de 200 millones de dólares, 236, a ver, 200 millones de dólares al Bessia y Tabamossi con la cartera abierta para mantener congelado el precio del combustible. ¿Se acuerdan, verdad? Pues fíjense una cosa, esa acción de congelar el combustible tuvo su efecto positivo en los meses que el petróleo estuvo alto, que no fue un periodo extendido y luego comenzó a bajar, a tal punto que hoy está en menos de 80 dólares el barril de petróleo. Y el precio sigue congelado. El precio de los combustibles en Nicaragua sigue congelado. Y todas las semanas llegan los paneaguados del régimen a los medios de comunicación a decir que gracias al comandante y la compañera el precio del combustible se mantiene estable. Entonces, ok, eso suena bien, pero aquí viene el detalle del asunto. Suena bien porque no toda la gente está clara de que el petróleo ha bajado a menos de 80 dólares el barril. Entonces, hay una diferencia, hay una diferencia, hay un margen de diferencia entre lo que paga la dictadura por el barril de petróleo y el precio de los combustibles que le pone a disposición al ciudadano. Y esto es para todos. Esto no afecta nada más, esto no es un asunto que afecta nada más a los azules y blancos, a los que queremos un cambio. Esto afecta a los sapos, a los rasapos, a los recontrasapos y a los que están casi, casi con el cerebro tan averiado que pensarles les cuesta fuera de ese marco y de esa manera que le han indicado desde la dictadura. Oiga, oiga bien la diferencia. Desde el 2022 que congelaron el precio, hasta ahora bajó el precio y saben cuánto es el margen que se han metido a la bolsa, a la dictadura, por ese congelamiento del precio que supuestamente beneficia a los consumidores. 236 millones de dólares. 236 millones de dólares. Van a decir, espérate, pero ahí hay el préstamo del BESIE. Ok, aquí les explico. En el caso del préstamo del BESIE, aquí estoy buscando la información puntual para decirles en base a los datos. El margen, en un inicio, el margen de diferencia entre el precio del petróleo hoy y el margen que hay en la ganancia, porque lo mantienen alto en Nicaragua, vale 5 dólares el galón en Nicaragua. El más alto precio de Centroamérica. Entonces, se creyó que esos 200 millones se iban a pagar con el margen, pero no pasó eso. Con el abaratamiento en el crudo, no fue necesario usar todo el crédito. Solo se usaron, doña Díquel, 85,80 millones de dólares. El resto no lo utilizaron. Y aunque el margen, aunque el margen ya se habría cancelado tres veces en ese monto, o sea, porque estamos hablando de 236 millones, lo que se ha metido a la bolsa de la dictadura, el préstamo al final fueron 85,80 porque fue lo que se utilizó. Aunque ya con los 236 millones se hubiese pagado tres veces los 85 millones, ¿saben cuánto han abonado? 20 millones de dólares nada más. La pregunta es, ¿dónde está el resto de la plata? Pregunta dunda, pregunta tonta, pregunta absurda, inocente. ¿Dónde está el resto de la plata? Si han pagado nada más 20 millones y el margen es de 236, doña Díquel, ¿dónde están los otros 216 millones de dólares? En la bolsa de Ortega, dice usted. ¿Por qué? ¿Por qué usted piensa tan mal? ¿Por qué piensa tan mal? Si son personas honorables, son incapaces de meterse un centavo a la bolsa que no les corresponde. ¿En el aumento de salario de qué? ¿Aumento de salario? ¿Empleados públicos? ¿En la construcción de hospitales que dijo el doctor Delgado ayer? ¿Será que ahí están? No, tampoco. ¿Dónde están? 216 millones de dólares. ¿Dónde están? En las caletas. Dice doña Díquel, que están ahí en los cuartos que han convertido en bodegas para guardar dinero. De Caruna, de Almaniza, de Albacaruna, del Bancorp. Gracias a René que dice lo siguiente, su superchat. Su cafecito de información a la población es agradable cuando se dice la verdad y al malhechor le cae como una hiel en el hígado porque no soporta escuchar la verdad. Gracias, René. Bendiciones. Aquí estamos para eso. ¿Qué les parece 236 millones? Han pagado 20 nada más al préstamo de 80 millones que fue lo que se utilizó mientras el petróleo estuvo en el precio que se congeló y se congeló, doña Díquel, el precio de los combustibles y llega un mequetrefe todos los días, o no, todos los viernes llega uno del INE a decir a los medios de la dictadura, a los medios de propaganda, gracias al comandante y la compañera, el precio del combustible sigue congelado. ¿Cuánto descaro? Escuche bien eso. ¿Cuánto descaro? Les voy a dar cuánto cuesta la gasolina para que ustedes vean a nivel de Centroamérica y cómo anda en el caso de Nicaragua. Nicaragua tiene un costo de 4,94 perdón, 4,94 dólares el galón de combustible. Costa Rica 4,87 República Dominicana 4,61 El Salvador 4,05 Guatemala 4,02 Honduras 3,78 Panamá 3,66 El más alto es el de Nicaragua el precio. Entonces vos decís cuánto descaro que vos llegás a un canal y la gente pues como les digo como en Nicaragua efectivamente hay un apagón informativo la gente está solamente o no está viendo los canales de la dictadura porque simplemente los repudia y se está o sea está con una con una con una falta de información que le permite estar clara de lo que está pasando porque llega un mentecato como este decir todos los viernes que gracias al comandante y la compañera está congelado el precio del combustible y hay algunos que dicen ve gracias a Dios que no sube no si tendría que bajar a tal punto que se han metido 236 millones de eso se lo han pagado 20 millones al préstamo de 80 millones que hizo el BESI y 216 millones nadie sabe dónde están lógicamente que uno dice están repartidos entre las cuentas de Ortega Daniel de Murillo Rosario de Laureano de Payo de la Camila de Juan Coca todos se lo agarran y se lo reparten alegrísimo alegrísimo no que riquísimo que es hacerlo así que riquísimo que es hacerlo así pero de nuevo nosotros estamos en la obligación los medios de comunicación de ponerles de frente a ustedes este tipo de información para que vean como tratan de estafar a la gente y de engañarla porque dicen los medios de afuera casi no los ven a lo que nos interesa es el pueblo que está aquí que es el pueblo consumidor el pueblo a ese digámosle que las cosas están lindas y que el comandante y la compañera nos sigue evitando un alza en el combustible cuando debería haber bajado enormemente el precio impresionante impresionante así es un alza en el combustible que es lo que nos interesa es lo que nos interesa ¡Gracias!